Lo que era la exposición oral de Jacques Lacan, que fue fundamentalmente eso, aunque él escribió también y mucho, no solo su tesis de doctorado como médico-psiquiatra, que según los expertos dicen que es la última gran tesis que hay en psiquiatría, después no ha habido más, ha habido más bien estudios sobre alguna cuestión de tipo neurológica o neuronal, pero como tesis de lo que eran las grandes afirmaciones de la investigación sobre lo que podría ser la psiquiatría, de la psicosis fundamentalmente, no otra hasta el momento. Y lo que hacía como expresión oral generaba ese efecto de atracción que hacía que fuera cada vez más creadorio, con lo cual podía entrar cualquiera además. Y este personaje que entra estaba un tanto... Un psicótico, alguien que volvía a hacer una escena, haciendo toda una conducta un poco extraña, rara, de perturbación. No recuerdo con esa actitud, digamos, no te... Lo que me llamó la atención, de manera que no, es más, es que sea la escena principal de este pibe, y lo deja... Dice que si uno lee, sigue, 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 sigo, orales, que están ahora todos traducidos, sí, traducidos, o transcriptos de las notas que tomaban todos, el establecimiento de un texto del seminario, que están todos, ya prácticamente todos, el trabajo de mi esclavo que ha hecho ya Calamiller, está al respecto, de ponerlo ya a cielo abierto y por todos lados. Entonces, uno va a captar exactamente esa particularidad que era la posición de escuchar, de lo que quiere decir este escuchar, que es parte del lenguaje, el saber callar es parte del lenguaje, semua elということで fin, semua el calnado ya que ha hecho el lenguaje, el poder del lenguaje, el poder del lenguaje, el nombre de los médicos, siempre que han trasladado semane a los minutos que firme, y wagen,eningen bajo el lenguaje, el nombre del lenguaje, y van en la inanción que,